Como preámbulo a lo que será el sexto Panamericano Máster de Natación y con una muy buena asistencia, se realizó en nuestro municipio el tercer campeonato nacional de aguas abiertas en cuatro diferentes categorías. Ya hace varios años venimos realizando la competencia de aguas abiertas, hoy tuvimos una gran participación, 160 deportistas, 14 clubes, hay algunos deportistas del Atlántico, deportistas de Manizales, lo que convierte en una actividad a nivel nacional, cada vez vamos mejorando, esta actividad nos sirve para, esta competencia nos sirve para preparar el Panamericano Máster, que será el 25 de junio acá en este mismo embalse, donde tendremos más de 400 deportistas realizando estas pruebas. Tenemos récord de participantes de otras ciudades del país, de Atlántico, de Cúcuta, la prensa importante de discapacitados, entonces es un evento que ha venido ganando fuerza, ha tenido fuerza en participación, en otras personas que han querido estar con nosotros, igual que la liga de triatlón, igual aguas abiertas, entonces es un torneo que ha venido creciendo año a año gracias a la colaboración de ustedes mismos. Dentro de esta competencia se destaca la participación de varios nadadores con capacidades especiales, que ven en estas competencias un reto para superar y lograr mejores resultados en las pruebas que vienen. Muy buena, muy buena, nadar 3.000 metros y en aguas abiertas es una experiencia muy chévere, nadar derecho sin tener que depender de un muro para dar vueltas, es muy bueno. Con los competidores, bien, nadar con convencionales le sirve a uno mucho para jalarse uno a nivel competitivo. En el momento tenemos un interclubes en la ciudad de Medellín a mediados de junio, principios de julio, y el aguas abiertas en Cartagena también con los másteres y todos esos preparativos para Juegos Nacionales de este año. Muchos de los deportistas que asistieron al campeonato participaban por primera vez, otros lo hacen para mejorar sus tiempos en las modalidades en las cuales han entrenado toda la vida. Ahora mismo el sueño olímpico lo tengo latente, yo creo que es algo que lucho día a día, a veces no te salen las cosas como mejor los esperas, llego de un Open de Puerto Rico, pero voy a seguir luchando y creo que eso es una lucha constante y estoy totalmente convencido de que puedo lograrlo, entonces, y en las dos modalidades, me gusta la natación carreras y la natación aguas abiertas. Pues realmente fue una experiencia muy rica, me fue mucho mejor que el año pasado, gracias a Dios, pude mejorar mi tiempo, había unos trayectos que eran muy complicados, había trayectos en el que el agua estaba muy fría, en que la corriente se lo llevaba un poquito más lejitos, te sacaba como del trayecto, pero gracias a Dios me fue súper bien, alcancé el primer lugar y pues el objetivo que tenía en mente. Yo hace mucho tiempo, chiquita, más o menos a los 15 años, participé en un Suramericano Aguas Abiertas y desde ahí pues lo he ido como practicando a la par de natación carreras, entonces, pero acá en Guatapés es el segundo año que participo. Bueno, la experiencia de hoy muy enriquecedora, unos competidores con muchísimo nivel, el agua deliciosa para nadar, muy bien organizado, para mí es completo éxito. El torneo.